Esta tarde cuando salga de trabajo Voy a ir a tu casa luego, luego Pa' que vean que no estoy tan alulao Llevaré puesto mi zapato nuevo Esta tarde cuando vaya pa' tu casa Aunque llueva voy a irme caminando Y lo haré nada más pa' que me vean La camisa que me ando reventando Cuando falte un poquito pa' que llegue Pa' que sepan que yo soy el que te adoro Pa' que sepan toditos los vecinos Llegaré tocando mi grabadora Llevaré, llevaré Pa' que sepan lo mucho que te quiero Llevaré, llevaré Llegaré tocando mi grabadora Llegaré, llegaré, llegaré Esta tarde cuando salga de trabajo Pa' que vean que no soy un limosmero Cuando encuentre tu gente por la calle Sonaré fuertemente mi dinero Esta tarde cuando vaya pa' tu casa Pa' que sepan tus vecinos piquicones Que yo siempre te llego bien bañado Me echaré todiquitas las opciones Cuando falte un poquito pa' que llegue Pa' que sepan que yo soy el que te adoro Pa' que sepan toditos tus vecinos Llegaré tocando mi grabadora Llevaré, llevaré Pa' que sepan lo mucho que te quiero Llevaré, llevaré Llegaré tocando mi grabadora Llevaré, llevaré Llevaré, llevaré Pa' que sepan lo mucho que te quiero Llevaré, llevaré Llegaré tocando mi grabadora Llevaré, llevaré Pa' que sepan lo mucho que te quiero Llevaré, llevaré Llegaré tocando mi grabadora Llevaré, llevaré